En esta mañana damos inicio al 36º Congreso de la Asociación que hemos denominado La resiliencia organizacional, reinventarse en tiempos de cambios. Cuando pensábamos el lema del Congreso sabíamos que las palabras resiliencia y reinventarse se incorporaban en nuestras expresiones de manera muy regular a partir de la pandemia que nos está tocando transitar. Sin embargo, aplicándolas al ámbito organizacional también nos interpela de manera personal. Y esto es así porque para poder reinventar métodos, procesos, herramientas dentro de una organización el primero que debe ser resiliente es la persona involucrada. Y en este punto es que queremos que no se pierda de vista esta jornada. Lo resiliente que hemos tenido que ser cada uno de nosotros y cómo debimos reinventarnos para afrontar tantos cambios en un periodo tan acotado. A este Congreso lo hemos pensado del derecho y del revés. En modalidad virtual, híbrida, presencial. Con todos o con algunos. Con los que nos hubiese gustado que estén y con los que ya no están. Se ha pensado mucho. Cada vez que nos hemos reunido con la Comisión Organizadora hemos buscado priorizar, además de lo académico, lo personal, el reencuentro. Que sea un momento en que podamos mirarnos y disfrutar que hemos vuelto a compartir este evento anual que tanto valor tiene en lo profesional, pero que sin dudas, con el paso del tiempo, también ha cobrado mucho valor lo humano. El trabajo de todos los días que los ha involucrado muchos de ustedes también, digamos, porque estas cosas no se hacen solas, se hacen todos los días un poquito. Nosotros en la mirada que tenemos del rol que tiene que cumplir la facultad, vamos a estar siempre a favor de estos eventos, vamos a estar siempre a favor de recibir y de enriquecernos con la visita de otros profesores, de otros docentes. Hoy es un lujo, no voy a nombrar, pero es un verdadero lujo para nosotros tenerlos a ustedes representando a tantas universidades públicas del país. Es muy, pero muy importante que estén acá. Todos sabemos las dificultades de agenda, el problema que es viajar, y bueno, sin embargo lo han hecho, y por suerte aquí están. Así que con esto quiero agradecerles de corazón la presencia. No tengo dudas, como decía recién el presidente de Adenac, no tengo dudas de que va a ser fructífero, no tengo dudas de que lo van a saber aprovechar a cada una de las mesas, a cada una de las actividades que tienen prevista.